Me gusta que me digas, querida amiga, ¿qué te digo? Siento bonito aquí en el corazón. Oigan, el 5 de junio comenzamos una nueva etapa del reto Va por mí, ¿se acuerdan? Ya fue hace bastantito tiempo. Y a través de la aplicación InstaFit fue como lo logramos. Y esto fue para motivarnos y aprender a comer adecuadamente. Así es, así es. Y hoy este reto ya llega a su fin, por eso le damos la bienvenida a Osvaldo Traba y Pati González. Chicos, gracias de verdad por habernos motivado todo este tiempo con este gran reto de InstaFit. No, estuvo buenísimo. Estamos muy contentos. Fueron 14 o 13 semanas de reto intenso en el que los participantes estuvieron comiendo mejor, haciendo ejercicio, conseguimiento personal aquí por parte de Pati y del equipo de InstaFit. Sí, exacto. Y la verdad es que a pesar de sus horarios difíciles, de todos los retos que tiene cambiar de hábitos, tenemos muy buenos resultados y estamos muy contentos. Yo sé, la gente ha estado enloquecida. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cómo viven, cómo sienten a la gente? Porque no nada más fue un cambio externo, no nada más fue un cambio físico. También lograron en toda la gente un cambio emocional, porque la gente se siente más segura de sí misma, con una autoestima elevada, se sienten muy bien. ¿Cómo fue esto para ustedes? Bueno, para nosotros fue increíble, ¿no, Pati? Tú estuviste más de cerca con ellos. Sí, exacto. Fue todo un proceso. Cada quien tuvo casos diferentes. Ahorita les vamos a presentar algunos, ¿no? De qué fue lo que lograron. Tuvimos de todo un poco. Había gente que lo que buscaba era marcarse, había gente que buscaba bajar de peso, hubo lesiones por ahí. Pero ahora sí que, como dice Pau, ¿no? El cambio emocional que va de la mano con los cambios físicos es lo mejor que les pudo haber pasado. Justo en este reto, nuestro equipo de Sal y el Sol se sumó y vamos a conocer el primer caso para ver cómo le fue. Vamos con Cristina. Miren, ahí está Cristina. Pesaba 75 kilos inicialmente, perdió 4 kilos con 700 gramos, casi 5 kilos. Así es, es un ritmo muy bueno, digo, es más de un kilo al mes, que es algo bastante bueno para no hacer un cambio tan radical que después traiga un rebote. Y en el caso particular de Cris, tuvo una pequeña lesión en la rodilla que le impidió ejercitarse por un ratito, ¿no? Sí, exacto. Cris tuvo que parar un poco el ejercicio como lo llevaba haciendo, pero es justo la prueba de que con la alimentación sigues viendo resultados. A ver, Cris, vete para acá, Cris. Vemos a Cris, que viene pasito a pasito porque puso esa lesión. ¡Y qué pasa, Cris! ¡Bienvenida, Cris! ¿Dónde está, Cris? Vamos a ver un antes y un después, Cris. Mira, mira nomás. Un aplauso para Cris. ¿Cómo te sientes? Gracias. Ya me estoy en cambio a través de este reto. Muy bien, me estoy muy feliz. Un poquito nerviosa, pero estoy muy, muy feliz porque sí, ya aprendí un poquito más a comer sano. Oye, Cris, y bueno, yo sí siento que la alimentación es lo más importante para verte y sentirte bien, pero de salud, ¿cómo te sientes? ¿El comer sano sí crees que te sientas mejor en salud, que te enfermes menos, no sé? Sí, este, hace como dos, tres años me venía enfermando seguido como de gripa, me sentía muy cansada y ahorita ya no, ya tengo un poquito más de energía, mi humor ya no es tan malo como antes. Ay, eres encantadora. Por ahora el reto es que es un estilo de vida. Exacto. Tenemos otro caso, ¿no, Roberto? Exacto, el de Andy, nuestra compañera de beso también. Mira, vamos a ver aquí su imagen. Andy, peso inicial 77 kilos, peso perdido, 5 kilos con 100 gramos. ¡Felicidades, Andy! Andy, ¿cómo fue tu experiencia? Pues, ay, pues, este... Pues, bueno, o sea, pues nos motivamos mucho para hacer el ejercicio en la alimentación. Bueno, Patty nos ayudaba cada 15 días y era de, Patty, es que se me antoja esto. Sí, hazlo. O sea, aquí nada está prohibido. O sea, lo puedes hacer solamente, es moderadamente. Oye, ¿y qué le dirías a las chavas, qué le dirías a la gente que nos está viendo? Porque si es importante, no sé, ¿cómo las podrías motivar? Pues es que creo que todo debe de estar... Primero debemos empezar por dentro, saber que algo está pasando para que nosotros podamos reflejarlo por fuera. Aquí todo fue como un ejercicio, este... Conjunto. Conjunto, exacto. Entonces, tal vez no fue como perderlo de tajo 10 mil kilos, pero fue paulatino, pero fue bueno y no lo hemos subido y hemos ganado masa muscular. O sea, tenemos más fuerza, tenemos... O sea, y eso no lo hemos... O sea, no lo hemos recuperado. O sea, al contrario. Aparte siempre... Siempre la veíamos emocionada, Sosvaldo, porque llegaban y decían, es que ya estoy viendo los cambios y eso las motivaba mucho. Claro, y esto, bueno, hay que decir que es solo el inicio, la vida sigue, sigues con tus nuevos hábitos. Para los que se quieran unir al reto, va a vivir para siempre en el app InstaFit, entonces ahí instaFit.com, diagonal InstaFit, y está el reto... diagonal app, perdón, está el reto Sale el Sol para que vivan lo mismo que vivieron la gente del equipo y empecemos a cambiar hábitos alrededor del mundo. Eso es lo más importante. Y a seguir adelante. Este es el reto, seguir adelante y cambiar hábitos. Esta fue la primera etapa de InstaFit, ojalá que vengan muchas otras más. Y muchísimas gracias, gracias por cambiar salud, por cambiar vidas, por cambiar mentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y felicidades, chicas. Felicidades, chicas. Felicidades. Muchas gracias. Y vamos a continuar también con mucho más aquí en Sale el Sol. ¿A dónde vamos? Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.